En primer lugar, muy bienvenida a esta sesión. En tiempos extraordinarios es cuando es más importante que las instituciones funcionen con normalidad. Déjeme hacer una parte para felicitar a la Secretaría Administrativa y a toda la gente que ha trabajado para poder tener esta sesión en tiempo y forma hoy. El temario que nos convoca, ya lo subcloncemos, son las reglas que nos tenemos que dar y los protocolos para funcionar en estas circunstancias excepcionales, por un lado, y por otro lado, un compendio de 20 DNUs relacionados con la pandemia y sus respuestas, sus respuestas tanto sanitarias, económicas y sociales. Hoy tenemos una circunstancia en el mundo entero en donde todos y cada uno de los países están lidiando con este virus que se llama SARS-CoV-2 y deben lidiar, deben tratar con el virus mientras todavía intentan entenderlo, entender mejor qué es lo que implica el virus particularmente, cuál es la tasa de contagio efectiva que tiene, habida cuenta de que hay parámetros que todavía desconocemos y no podemos estimar bien, y también de la letalidad. Y algo similar, si se me permite la analogía, ocurre en materia del impacto económico. Desconocemos ante las respuestas que el mundo entero está dando a la pandemia, cuál es, en primer lugar, la tasa de letalidad de empresas y de empleos que vamos a tener, y también cuál es la tasa de contagio que eso va a implicar, porque una vez que una empresa muere, muy probablemente sus proveedores, pero también sus clientes, estén afectados. De la misma manera que el virus genera una enfermedad, que es el COVID-19, y estamos tratando de entender cuál es el mejor tratamiento globalmente para el COVID-19, también estamos tratando de entender globalmente cuáles son las mejores respuestas, cuál es el mejor tratamiento al impacto monumental desde el punto de vista económico y social que las medidas que los gobiernos se ven obligados a tomar generan. Y estamos hablando de una recesión global muy importante, inclusiva del riesgo de una depresión global, para entender otra vez la magnitud de lo que enfrentamos. Y cada uno de los gobiernos puede implementar medidas, puede pensar medidas, pero creo que es en la inteligencia colectiva, aprovechando experiencias, y compartiendo opiniones, cómo mejor podemos encontrar las respuestas a todo esto que nos está pasando. ¿Cuál es el objetivo al lidiar tanto con el virus como con el impacto económico? Bueno, el objetivo que todos estamos tratando de lograr es minimizar los efectos permanentes. Los efectos permanentes en materia sanitaria son claros, son aquellos enfermos de gravedad que pueden tener secuelas definitivas, o todas las muertes, los fallecimientos que habremos de lamentar. En materia económica también hay efectos permanentes. Los efectos permanentes son las empresas que no puedan subsistir y por ende toda la cantidad de puestos de trabajo que también se vayan a perder, y eso tiene obviamente un impacto no solamente económico, sino social. Y sabemos en ambos casos, tanto en materia sanitaria como en materia económica, que si respondemos tarde, si demoramos, o si la implementación de las cosas que tratamos de hacer no es la que corresponde, va a ser peor, va a ser más definitivo el impacto que se tenga, y va a ser inclusive mucho más difícil de contener lo que está pasando. Y eso vale, insisto, tanto en materia sanitaria como en materia económica. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que la salud es prioridad, pero también es cierto que cuando termine la pandemia, cuando hayan pasado años y cuando la historia lo mire, la evaluación que se va a hacer, va a ser una evaluación en dos dimensiones. Se va a poder reclamar éxito en la medida que uno pudo salvar la suficiente cantidad de vidas, pero también en la medida que el impacto económico haya sido el mínimo para poder salvar esas vidas. Un objetivo es prioritario, pero tenemos que lograrlo con el menor costo económico, porque ese costo económico, y ya lo han dicho otros senadores, tiene después costos asociados muy grandes, y esto lo hemos visto repetidas veces en la historia argentina con las múltiples crisis que hemos tenido. Hoy todos los gobiernos, el gobierno argentino también, la verdad que toman decisiones en penumbras, con una enorme incertidumbre y con información limitada, y esas son las dificultosas condiciones en las que hay que tomar las decisiones. Pero por eso muchos de nosotros pensamos, a vida cuenta del desafío de esa información limitada, que sería muy importante replicar una medida muy acertada del presidente de la Nación, que fue convocar un consejo de epidemiólogos e infectólogos para tomar medidas en materia sanitaria, y ampliarlo a la otra área que tiene tanto impacto, que es la economía y la producción. De hecho, hay algunos de los propios infectólogos y epidemiólogos que están reclamando esto a la hora de poder diagramar cómo es que se va abriendo la economía de la manera más rigurosa posible desde el punto de vista sanitario, pero maximizando la actividad económica para que eso no tenga impacto, como decía, a largo plazo. Déjenme aplicar otra analogía de la epidemiología que tiene que ver con el concepto de sindemia. Una sindemia es una sinergia de epidemias, y es probable que Argentina, producto de que viene la temporada invernal, vaya a entrar en una sindemia. Bueno, en economía está pasando lo mismo. Tenemos por un lado la epidemia del virus y las medidas económicas que estamos tomando, principalmente la cuarentena. Tenemos la epidemia de que el mundo también está enfermo, entonces tampoco tiene demanda para sacarnos del problema económico. Y tenemos la epidemia del Estado en el que estaba desde hace mucho tiempo, nuestro Estado, y que además producto de la caída de la actividad económica, de la recaudación, hace que vaya a tener menos ingresos todavía para lidiar con estas cuestiones, y por ende tiene que aplicar no solamente mejor las prioridades, sino garantizar un mínimo de recursos a las provincias de manera tal, no solamente que sepan con cuánto van a contar, sino cuándo van a contar con eso, porque la verdad es que la responsabilidad de la salud la hemos delegado en las provincias, y en algunos casos en municipios, pero son ellas las que tienen la responsabilidad y tienen que poder diagramar su acción y su reacción. Y todo esto va a requerir mucha más inteligencia y acción colectiva, va a requerir toda la inteligencia y la acción colectiva de la que seamos capaces. Ahora, el mundo nos dio tiempo en materia sanitaria, ¿por qué? Porque esto comenzó en las antípodas, comenzó en China. Si hubiera comenzado en Brasil y no nos hubiera dado tiempo de entender la magnitud de la ola que venía, estaríamos en problemas mucho más graves. Pero la experiencia de la respuesta del resto de los países del mundo también es limitada. ¿Por qué? Porque a la parte formal de la economía se le puede responder de la misma manera, pero Argentina tiene diferencias con otros países que han tenido que lidiar con esto antes como para informarnos. Una es que tenemos más vulnerables, la otra es que tenemos informalidad, que no es lo mismo que vulnerabilidad. La otra es que tenemos heterogeneidad en la distribución demográfica y además tenemos que abordar esto desde nuestro Estado, que no es ni el Estado alemán, ni el Estado sueco, ni el Estado noruego, ni el Estado danés, ni el Estado japonés, ni el Estado de Corea del Sur. Veamos cómo respondimos, y en parte esto es lo que está contenido en muchísimos de estos DNUs. La heterogeneidad la hemos incorporado ahora con la apertura, porque al principio la cuarentena fue una cuarentena más relacionada con lo que es el ámbito de muchos ámbitos metropolitanos, pero que por ahí no tenía sentido en el 85% de los pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes. Pero el resto de los DNUs abordaron el resto de los problemas. La formalidad a través de créditos y todo lo que está englobado en el programa para la asistencia de emergencia al trabajo y la producción. También a los vulnerables con el IFE y con distintos bonos extraordinarios a distintas poblaciones objetivos. Y también a la población del medio, a los cuentapropistas, a los profesionales independientes, a las empresas que no tienen acceso al crédito. Ahora bien, todas estas medidas tuvieron problemas. Tuvieron problemas de datos o tuvieron problemas de implementación. Y por eso creo que es importante poder generar más inteligencia colectiva. Pensemos solamente que cuando se pensó el IFE se anunciaron 3,6 millones de hogares y ahora estamos hablando de 10. No teníamos bien los datos. El Estado, no un gobierno, no tiene bien los datos. Con los préstamos a las empresas tuvimos severas limitaciones. Con las empresas que no tienen acceso al crédito no hay suficiente cantidad de garantías. Con los créditos a través de las tarjetas de crédito, que van a generar comisiones muy grandes a los que los reciban. Y negocios para otros. También cuesta mucho llegar porque las bases de datos están sucias. Algo similar pasó con el pago a jubilados. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de proteger el trabajo, nosotros tenemos que hablar de proteger las relaciones laborales. Y las relaciones laborales tienen por un lado las empresas y por el otro lado los trabajadores. Y hay veces en que esas dos cosas se mezclan. Entonces, podemos generar DNU, pero si no aumentamos la capacidad de respuesta del Estado, es difícil porque la pandemia revela al Estado que tenemos. No es que lo cambia. Y la verdad que el sector medio es el gran abandonado. El gran abandonado antes, cuando pagaba impuestos y no recibía servicios. Y el gran abandonado ahora, otra vez, los cuentapropistas, independientes, empresas sin crédito. Nosotros construimos en el Estado un gran mecanismo de seguridad social con millones de beneficiarios. Es un panóptico que es la FIP para mirar a los de arriba. Pero a los del medio, nadie los mira, nadie los ve. Está una suerte de agujero negro. Y este es el desafío monumental que tenemos ahora. Es cómo responder a algo que es muy, muy grande, con disrupciones absolutamente inimaginables. Y tenemos que pensar y actuar de manera colectiva. Tenemos que pensar un mejor Estado, no solamente más Estado. Ahí nos van a encontrar el propio presidente. Dijo que había una oposición predispuesta a estas discusiones. Y la verdad es que si podemos construir un Estado más moderno, que tenga más datos, que tenga mejores prioridades y que tenga mejor capacidad de ejecución, vamos a tener un Estado sensible y capaz. Y con un Estado sensible y capaz vamos a poder construir una sociedad moderna y de iguales, que es a lo que aspiramos antes y ahora y más que nunca. Muchas gracias.